Primero, el poder celebrar el día de hoy, el día de libertad de expresión. Ustedes bien saben, si bien la libertad de expresión o este día se instaura de una manera un poco alejada del periodismo, no podemos dejar de pasar este día porque considero que tenemos una libertad de expresión plena y que podemos ejercer libremente nuestra libertad de ideas gracias al periodismo. Y por el segundo motivo, porque en Chihuahua se ejerce un periodismo de altura, un periodismo que se reconoce en todo el país. Por eso volvemos, porque ya muchos años se habían presentado precisamente aquí en el Congreso esta convocatoria para el premio de Estatal José Vasconcelos, como un recinto, una tribuna de la máxima expresión que tenemos todos los chihuahuas. Le agradezco a la diputada, el área de terrazas, la hospitalidad y la posibilidad de lanzar esta convocatoria a partir de este día y hasta el lunes de septiembre para que participe y entregue sus trabajos. Como cada año, se van a premiar lo mejor en noticias, en entrevistas, en reportajes, en crónica y en fotografía. En cualquier medio de comunicación, ya sea prensa, radio, televisión, internet, participen. Durante, déjenme platicar así rápidamente, en estos 28 años, más para que se imaginen lo importante que ha sido el premio. En estos 28 años se han entregado más de 160 medallas. Se han presentado para participar cerca de 8 mil trabajos durante estos 28 años. Pues eso habla de la importancia que tiene este premio, eso habla sobre todo del interés que ponen los periodistas en presentar trabajos de calidad, en trabajos competitivos y que nos permiten reafirmar que el periodismo de Chihuahua es un periodismo de altura. Hace poco estuve revisando archivos de trabajo que se han presentado durante todos esos años y veía con enorme gratitud que cada día, que cada premio, se presentan mejores y mejores trabajos. Eso habla, pues, de que hay mayor competencia, eso habla también de que hay una participación de todo el Estado, esta convocatoria en la semana ya los periodistas, los de Juárez, de Bajarte, de Vicia, de Bauteno, de todo el Estado, que quieren participar y demostrar que son los mejores.